Vida de Santos Queridos hermanos y hermanas, que el amor y la paz de Dios reine en sus vidas y en cada uno de sus hogares. Hoy, 8 de agosto, la iglesia nos presenta como modelo de santidad a Santo Domingo de Guzmán. Domingo significa consagrado al Señor. Santo Domingo es el fundador de los padres dominicos. Nació en España en el año 1170. Fue educado en la más estricta formación religiosa. Su goce especial era leer libros religiosos y hacer caridad a los pobres. Vio que a la gente le impresionaba que el misionero fuera pobre como el pueblo, que viviera una vida de verdadero ejemplo en todo y que se dedicara con todas sus energías a enseñarles la verdadera religión. Se consiguió un grupo de compañeros y con una vida de total pobreza y con una santidad de conducta impresionante, empezaron a evangelizar con grandes éxitos apostólicos. Sus armas para convertir eran la oración, la paciencia, la penitencia y muchas horas dedicadas a instruir a los ignorantes en religión. En agosto del año 1216, fundó Santo Domingo su comunidad de predicadores. El oficio principal de sus religiosos era predicar, catequizar y tratar de propagar las enseñanzas católicas por todos los medios posibles. La experiencia le había demostrado que las almas se ganan con la caridad. Sufría de muchas enfermedades, era un fiel devoto de la Virgen María, tuvo el privilegio de recibir el Santo Rosario y la misma Virgen le enseñó a rezar. La capital de nuestro país lleva su nombre en honor a él. Murió el 6 de agosto del año 1221 y el Papa Gregorio IX en el año 1234 en la ciudad lo canonizó. Queridos hermanos y hermanas, pidamos al Señor que al igual que Santo Domingo nos conceda el fuerte deseo de anunciar su evangelio, de crecer en el amor hacia él, hacia los demás y procurar la salvación de las almas. Y no lo olvides que tú también estás llamado a la santidad. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vida de Santos El Espíritu Santo Gracias.